Siempre en sus centros la tierra, alto honor, rugir el cañón. Mi patria, tus llenes de oliva, de la paz del arca que el divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Así estaré un extraño enemigo, profanada con su planta y su suelo, y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Un sagrito de guerra, el acero, el cristal y el milón, y retiemple en sus centros la tierra, alto honor, rugir el cañón. Y retiemple en sus centros la tierra, alto honor, rugir el cañón. Así es compañeros, amigos. ¡Viva! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! eso compañeros que bonito la emoción, la alegría el baile, la danza es impresionante el desfile de México aquí en Nueva York aquí en Manhattan las calles llenas apoyando la cuarta transformación que bonito ya estoy en la mera ciudad de New York estoy en el Madison Square Garden ya estoy a 40 minutos de mi destino me voy en tren porque el mensaje que me iba a recoger nunca me contestó pero como es de día y hay tren más económico y más lento pero económico pero se llega así que andamos el Madison Square Garden es famoso aquí vienen los grupos famosos ha estado Lobuki, Maná no sé si ha estado Juan Gabriel o Alejandro Fernández pero sí es famoso aquí también hay unas peleas se hacen peleas grandes la 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 Gracias por ver el video